Y la visita del secretario de Estado, Michael Pompeo, a Brasil y Colombia se da cerca del 10 de enero, fecha en la que Nicolás Maduro asumirá un nuevo mandato que desde ya una buena parte de la comunidad internacional desconoce. En Caracas hubo reacciones. El Luis Laya nos envió el siguiente informe. ¿Quiénes creen que se trata de un endurecimiento en la postura internacional sobre Venezuela? Los países del Grupo de Lima, los países que han elegido sus presidentes democráticamente, pues están ejerciendo una presión legítima internacional para ayudar al pueblo venezolano a rescatar su libertad y rescatar su democracia. Así pues de que tenemos que sincronizar las acciones internacionales con las acciones regionales y nacionales para de esta forma darle al pueblo venezolano la felicidad que necesita. Fuerzas que por cierto están creciendo cada día que pasa y basta con ver lo que han sido las posiciones de los distintos voceros de la comunidad internacional y yo diría de los actores relevantes de cara a llevar a Maduro a ese punto donde se tenga que ir. Asegura que la forma de luchar contra Nicolás Maduro es con fuerza y por esto la Asamblea Nacional que se instala el 5 de enero juega un papel fundamental de cara a la transición. Es un régimen criminal que ya ha dejado claro que no va a salir por las buenas. Hay que aplicar fuerza. Fuerza no es violencia, señores. Parece que hay algunos que tampoco lo entienden. Fuerza es fuerza y es la fuerza moral, la fuerza ciudadana, la fuerza institucional, civil y militar y la fuerza internacional. El propio secretario de Estado estadounidense señaló que su prioridad en la región es la respuesta a regímenes dictatoriales como Venezuela y Cuba. Señaló que hay dos fechas que mantienen a Venezuela en la mira el 5 y el 10 de enero. También sabemos que tendremos la oportunidad de trabajar juntos en contra de los regímenes autoritarios del mundo. Hoy es el nuevo comienzo de Brasil, pero también marca 60 años de la represión, de las políticas fallidas en Cuba. Y tuvimos la oportunidad también de hablar de las amenazas que emanan de Venezuela y nuestro deseo profundo de que retorne la democracia al pueblo venezolano. A pesar de estas afirmaciones, el presidente Nicolás Maduro asegura que su nuevo mandato es legítimo y desestima las opiniones internacionales. Y nosotros vamos a cumplir con la decisión del pueblo. No hay posibilidad de que gobierno alguno diga ninguna palabra desde el extranjero para conocer, reconocer o desconocer lo que es la legitimidad constitucional y democrática del gobierno que voy a presidir desde el 10 de enero del año 2019 al 10 de enero del año 2025. Tenemos el plan, el proyecto, la experiencia, la fuerza, el pueblo, la unión cívico-militar, pero tenemos la legitimidad constitucional que es lo más importante. A pesar de las afirmaciones de Nicolás Maduro de que cuenta con la legitimidad no solamente popular sino constitucional, para el nuevo mandato que asumiría hasta el año 2025 son muchas las voces en Venezuela que aseguran no es legítimo y no será reconocido ni por la comunidad nacional ni internacional luego de las elecciones que califican de fraudulentas del pasado 10 de mayo. Ante esto se esperan nuevas acciones de gobiernos internacionales desde Caracas, Venezuela para la tarde de NTN24. Luis Alejandro Laya.